Me encuentro con Fonseca. ¿Cómo está Fonseca? Hola Karen, qué bueno, gracias por la invitación. Qué bueno estar acá contigo. ¿Hace cuántos días en Lima, Perú? Estoy en Lima desde el martes en la noche. Wow, y para este gran concierto que es hoy día, ¿qué hora en el Jockey Club? ¿No es cierto? Esta noche, esta noche va a ser un gran concierto. Ojalá nos acompañen todos porque de verdad que va a ser una noche muy especial con Gianmarco, con muchos amigos, músicos, cantantes, con canciones increíbles. Va a ser una noche muy particular. Y justamente denominado Amigos. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Gianmarco? A Gianmarco lo conozco hace ya varios años, yo creería que hace unos ocho años, por ahí, hasta de pronto más, porque fue la época en la que él estaba lanzando, me acuerdo que en ese momento estaba lanzando la canción, es la de Se Me Olvidó, en Colombia y tal vez era como de las primeras visitas de él a Colombia y nos conocimos allá. Sabemos que tú compones tus propias canciones, ¿no es cierto? Pero en algún momento has pensado, no sé, pedirle a Gianmarco que también te componga una canción, o tú componerle a él, o de repente cantar juntos. Pues me encantaría que escribiéramos una canción juntos y ojalá cantar también, grabar algo juntos, ya hemos hecho, esta es la segunda vez tal vez que trabajo con él, pues que cantamos juntos en un escenario y siempre ha sido un gusto, lo admiro, lo respeto mucho, creo que es un gran compositor, un gran músico, una gran persona. Su presentación en los Latin Grammys que nos vimos la semana pasada, allá en Las Vegas fue impecable, sí, sí, fue increíble. Bueno, Fonseca, yo en realidad cuando estoy en la discoteca, en una reunión, escucho tus canciones, son súper sentidas, son súper emocionales, ¿te inspiras en quién? ¿En tus relaciones? ¿En amigos? ¿En historias? Más que todo en mi vida, sí, tal vez no siempre en cosas que esté viviendo en el momento, sino cosas que he vivido en algún momento de mi vida, y de ahí salen las canciones de lo que yo voy sintiendo, de lo que voy viendo, de lo que voy viviendo. Y cuando compones, tú compusiste Te Mando a Flores, ¿fue por algo en especial? Sí, claro, claro, en ese momento... Y los ojitos le brillan, le brillan. En ese momento, pues mi mujer vivía muy lejos, y de ahí nació como esa idea de Te Mando a Flores, y yo siempre he dicho que es como una canción de, una declaración de amor, de telepatía, pues, porque es como Te Mando a Flores que recojo en el camino y te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, ¿no? Es como un tema de mucha lejanía y de mucha melancolía, y de ahí nació Te Mando a Flores. Y este tema, el nuevo, que estás promocionando, si te acuerdas de mí, ¿inspirado en qué? Si te acuerdas de mí, es una canción, yo creo que es algo que nos ha pasado a todos en la vida, y es que cuando una relación se acaba, siempre quedan recuerdos muy bonitos, y es como una petición de la canción. Y también lo que dices, bueno, así ya hayamos terminado, pues, guárdame un espacio en tu alma y guárdalo, bueno, recuerdos ahí, y de eso hablas esta canción. Es del álbum Ilusión, ¿no es cierto? Sí. Venimos a cantar un poquito de esta gran canción. Claro, claro que sí. Si te acuerdas de mí, Fonseca. Te respiro, aunque no es mi voluntad, aún te respiro, nunca triunfaré si tú no estás conmigo, y me duele fracasar si no es contigo, ¿y qué hago? Tú me gustas antes de que me gustaras, Dios hizo sus planes y que me enterara, y me duele ver mi vida en otra cara. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir, mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Si te acuerdas de mí, no me dejes morir, mira que hay un espacio en el alma que solo se llena de ti. Yo me acuerdo de ti, cada vez que respiro, con mi cara lavada y mis brazos abiertos, espero por ti, si te acuerdas de mí. Ay, si te acuerdas de mí, oye, me han ponchado y tenía la cara así de pena, porque claro, es fuerte, ¿no? Es fuerte acordarte, pero siempre es bueno recordar lo bonito, mucho. Justamente te cuento que ayer, bueno, antes de ayer, una de las preguntas de mi programa era, ¿qué canción le dedicarías a tu ex? Y las personas son muy hirientes. Sí, no, esta es una manera bonita de recordar algo. Claro, es como que recuerda los mejores momentos, si el amor se acabó, se acabó y no hay marcha atrás. De acuerdo, así es, pero pues hay que guardar los buenos momentos y eso se va llenando uno, ¿no? Al final del día la vida se va nutriendo desde eso, de momentos y de buenos recuerdos. Fonseca, estarás hoy día, cuéntanos acerca del concierto. Bueno, vamos a estar hoy en el Jockey Club, vamos a estar con Gianmarco, vamos a estar con Noel Chagris, con Alberto Plaza, vamos a estar con Amaury Gutiérrez, con Luis Enrique. De verdad que va a ser un concierto muy bonito, un concierto muy especial con canciones que todo el mundo conoce y con versiones además en donde voy a estar cantando yo una canción con Gianmarco de él. Él va a estar cantando conmigo también una de las mías y va a ser un show muy dinámico, yo creo que se lo van a gozar mucho. ¿Nos podemos despedir con un poquito del arroyito? Claro. Sí, bueno, conmigo será este lunes ocho y media de la mañana con ustedes, Fonseca y el arroyito. Chao. Y amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje, mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue pa' llenarme de recuerdos. Y amaneció y amaneció y amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana, hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana y hasta el viento se devolvió porque no estabas. Y vamos. Y eres el arroyito que baña mi cabaña, y eres el negativo de la foto de mi alma, y eres agua bendita que crece en mi cultivo, y eres ese rayito que me calienta el nido. Eres mi arroyito. Chao, chicos. Chao, gracias, Fonseca. Chao. 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 Chao.